Música Nos encontramos en el campo de fútbol de Villa El Salvador desarrollándose el campeonato sub-18 entre las escuadras la selección sub-18 de la liga de fútbol de Villa El Salvador con camisetas rayadas, blanco con negro ahí está en la pantalla de su televisor frente a su similar de la escuela de fútbol Sandoval de Chorríos Somos de Por Vía TV apoyando el deporte en general Son las incidencias Disparos constantes de la gente de Villa El Salvador desde media distancia creo que es una de las características de este equipo de fútbol a Pierre Solano a Marcelo ahí avanzando con Pierre remata nuevamente sigue Kevin va avanzando Chorríos mete el zapatazo Perú a la Carta los deliciosos platos criollos pescados marisco chifas y bebidas están en Perú a la Carta Restaurar Música